Vamos a ir a otra información, retomamos comunicación con el Congreso, pero para hablar ahora precisamente de una de las implicancias en relación a lo ocurrido con este caso positivo de Ariel Boric, porque hay dos parlamentarios que son contacto estrecho y por ejemplo no podrían estar en la votación de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué implica esto? Se lo vamos a preguntar a Guillermo San Martín, con quien nuevamente tenemos ya la comunicación. Guillermo. Hola Iván, así es, claro, también hay que señalar que hay otros tres parlamentarios que se mantienen en duda y que se mantienen en resguardo de forma preventiva, por ende podrían ser hasta cinco los que pudiesen quedar ausentes de lo que va a ser la votación de la acusación constitucional que está contemplada para el próximo lunes. De hecho ya se ha planteado que todos quienes sean calificados como contactos estrechos del candidato presidencial Gabriel Boric no podrían presentarse hasta el próximo miércoles en el Congreso Nacional. Y es por eso que se pone en duda su participación en la votación del lunes de la acusación constitucional. Y a partir de eso es que han surgido una serie de análisis por parte de los parlamentarios de la oposición para poder garantizar que estén los votos y que prospere esta acusación constitucional contra el presidente de la República Sebastián Piñera. Cabe recordar que se requiere mayoría absoluta, la mitad más uno de los parlamentarios de los diputados y diputadas en ejercicio. Y por eso es que se dan claves estos votos de la oposición para poder alcanzar ese quórum. Hasta ahora con estos tres votos menos se complejiza el escenario que tenía inicialmente la oposición para poder ir avanzando en torno a esta acusación constitucional. Y es por eso que se planteó como posibilidad que se volviera a las sesiones telemáticas. Sin embargo, ya se ha planteado y se ha aclarado por parte de los representantes de la propia mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que las sesiones telemáticas y el voto telemático solo estuvo habilitado para el periodo de excepción constitucional. Es decir, para el estado de emergencia. Al establecerse ya el cierre de este estado de excepción se debe realizar todo tipo de votación y también estar presentes en las sesiones de sala que se desarrollen de ahora en adelante. Y es por eso que no se puede, a través ni siquiera de un acuerdo de comité, alcanzar algún acuerdo para modificar la constitución. Esto está establecido a través de una reforma. Se estableció en su momento la posibilidad de realizar estas sesiones telemáticas. Así que no se puede alterar tan solo con un acuerdo de comité, tampoco con una votación en la sala porque eso ya está consagrado en la constitución. Y a partir de esa aclaración es que incluso algunos parlamentarios ya han planteado que se va a buscar la modalidad de extender lo máximo posible el debate al interior de la sala. Eso no está delimitado puesto que una vez que se abra la sesión para analizar lo que es esta acusación constitucional, por ejemplo, si se invoca la cuestión previa por parte de la defensa del presidente de la República, cada uno de los integrantes de la comisión revisora podría hacer uso de la palabra y eso podría no tener límite. Y incluso ya se ha planteado por parte de un parlamentario del Partido Socialista, como lo de Jaime Naranjo, que esto podría incluso usarse como una herramienta para llegar hasta el miércoles y permitir que quienes no puedan estar presentes en la jornada del lunes pudiesen incluso llegar a votar. Pero eso también es parte de los análisis que se están realizando por parte tanto de la mesa como de los parlamentarios para ver cuál es el mejor escenario y llevar adelante esta acusación constitucional. Pasemos a revisar precisamente los detalles que entregó el diputado Jaime Naranjo sobre esta metodología que podría implementarse y también otras opiniones por parte de parlamentarios de la oposición y lo que ha declarado durante la presente jornada el diputado Iván Flores. Como ustedes saben, el plazo está estipulado que el día lunes se tiene que votar la acusación constitucional, pero nosotros, y yo lo he estado conversando con nuestros asesores constitucionalistas, vamos a aplicar la ley Lázaro. La ley Lázaro dice hasta que los diputados puedan caminar. Si es por acusar a Piñera y por sacar adelante la acusación constitucional, puedo estar hablando un mes. Y por consiguiente lo que corresponde, porque así dice la ley orgánica constitucional, no que en un día se ve la acusación constitucional, sino que diariamente la sala va a sesionar hasta votar la acusación constitucional. Cuando se inició la pandemia tuvimos el acuerdo de permitir que personas que no podían estar en sede Congreso Nacional pudieran hacerlo telemáticamente y ese reglamento terminó con el estado de excepción. Hoy día tenemos una situación sanitaria que involucra a diputadas o diputados de nuestro Congreso Nacional. Y por lo tanto, la solicitud a la mesa es que permitan la votación telemática porque es una cuestión de fuerza mayor sanitaria. Tiene relación con lo mismo por lo que aprobaron el reglamento. El gobierno no puede pretender ganar por no presentación una acusación constitucional que tiene fondo y sentido. Fíjense que conversando con el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados señalaba que ya existe un precedente. En el año 1993, el diputado de la Unión Democrática Independiente, Jorge Ulloa, expuso durante seis horas a la espera de que estuviera un voto clave para que no prosperara una acusación constitucional contra ministros de la Corte de aquella época. Incluso eso es parte de lo que es viable poder aplicar, como ya lo ha anticipado el mismo diputado Jaime Naranjo, en el sentido de que no existen tiempos de exposición, salvo los acuerdos que se puedan ir alcanzando una vez ya iniciada la sesión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero también desde el oficialismo han planteado que no corresponde modificar ningún tipo de votación, puesto que ya se había anticipado y también criticaron en su momento a la oposición por la celeridad con que presentaron esta acusación constitucional y finalmente hoy en día están solicitando no tan solo revisar los plazos, sino que incluso modificar lo que ya está establecido por reglamento de la corporación. Pasemos a revisar también palabras de parlamentarios del oficialismo, como lo señalado por el diputado Luciano Cruz Coque y también otros representantes de este sector, como el diputado Andrés Célis. La posibilidad de que los diputados, los parlamentarios, podamos votar de manera remota, es decir, telemática, se ha abierto sobre la base de un estado de excepción constitucional. No porque una persona se contagia de una pandemia, evidentemente, a la que todos estamos expuestos y en la que todos nos estamos cuidando, ¿verdad? E incluso hay que averiguar si realmente el contagio se produjo antes y esto respondió también a no haber tomado las medidas preventivas que debieron haberse tomado, vamos a habilitar a una cantidad de diputados a votar telemáticamente porque políticamente les es conveniente. Yo estoy de acuerdo en modificar la constitución por razones de pandemia para aquellos diputados o parlamentarios en general que estén en cuarentena o hayan sido contactos estrechos, pero la acusación constitucional tiene una esfera distinta. Hay plazos que ya están corriendo y me parece que sería poco serio aplicarlo para la acusación constitucional. Sí, para el cuarto retiro, sí, yo había señalado en el día de ayer para el tema del presupuesto o para votaciones futuras, pero para la acusación constitucional creo que sería muy, muy poco serio. Yo lamento a todos aquellos parlamentarios que puedan estar en cuarentena, pero en el tema que se va a votar el lunes, creo que no procede. De hecho, dentro de los próximos minutos se espera que se desarrolle una reunión de comité, pero solo para aclarar que no existe ningún tipo de mecanismo o ni acuerdo que pueda pasar por alto lo consagrado en la constitución, que es que se deba votar de forma presencial en cada uno de este tipo de instancias, si es que no existe una reforma como ocurrió en su momento que permitió que se realizaran sesiones de carácter mixto con presencia telemática y también otros presentes acá directamente en la sala del Senado. Así lo informó el propio presidente de la corporación, el diputado Diego Poulsen, cuyas aclaraciones también revisamos a continuación. La Secretaría General determinó que la única forma de que parlamentarios puedan votar telemáticamente es a través de una reforma constitucional que le permita esa votación telemática. Recordar que la modificación que hicimos en su minuto para poder votar telemáticamente ha hablado de estados de excepción constitucional, estados de emergencia o algunas regiones en cuarentena, cosa que hoy día no existe ninguna de esas condiciones. Tenemos una reunión de comité a las 2 de la tarde. Este es un tema que para la mesa está zanjado, no hay nada que se va a discutir, sino que más bien esperar que se tramita la reforma constitucional presentada en el Senado, ver cómo se va a discutir en la Cámara de Diputados, pero al menos el día lunes va la acusación constitucional contra el presidente. Bueno, respecto a lo que debe ocurrir en el Senado también con Yanna Proboste, que está catalogada también como contacto estrecho, es distinto puesto que ahí se puede modificar la fecha de la votación del cuarto retiro de los fondos de pensiones. Y ya se ha planteado por parte de la presidenta del Senado que se va a proponer en la próxima reunión de comité trasladar lo que se había establecido para el martes 9 de noviembre, para el miércoles 10, y de esa manera Yanna Proboste, en caso de no resultar positivo en los exámenes que se realicen durante los próximos días, podría estar presente en la votación de este cuarto retiro. Pasemos a revisar también palabras sobre esta materia, de lo declarado durante la presente jornada por el diputado Matías Walker. El hecho que se haya podido conocer ayer significa que Yanna va a mantener la cuarentena sanitaria hasta el día lunes, y si el día lunes tiene examen PCR negativo, ella va a poder votar el día martes el cuarto retiro en el Senado, que insisto, requiere tres quintos de los senadores en ejercicio. Pero lo importante es que el día lunes ella termina su esquema de cuarentena y va a poder hacerse un examen PCR que sea negativo, va a poder votar el martes cuarto retiro. Era muy importante hacer un llamado, tener certeza, porque esto tiene efectos en las votaciones. Y volvemos al tema de, como ya no estamos en estado de catástrofe, no se permiten las sesiones telemáticas. De todas maneras, en el Senado sigue en evaluación la posibilidad de llegar a un acuerdo para trasladar la votación al día miércoles 10 de noviembre, y eso se va a resolver este viernes en el Senado. Y respecto a lo que significan también los contactos estrechos, señalar que en la Cámara de Diputadas y Diputados está a la espera de un informe, que va a llegar a eso a las 16 horas, para determinar quiénes son realmente los que no podrán estar presentes dentro de los próximos días. Más allá de Gabriel Boric y los otros dos parlamentarios ya informados, puesto que se establece que hay otros tres que podrían caer en la misma categoría y podría ser el mayor el número de ausentes para lo que va a ocurrir con la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Viviana. Vamos a ver qué ocurre en ese caso, pero lo que estaría claro entonces es que igual la próxima semana se podría votar el cuarto retiro. Muchísimas gracias, Guillermo, por el reporte. Que estés muy bien.